Bien, vamos con uno de esos videitos que a mí me gustan. Una persona de ventas siempre va a estar preocupada por cómo generar un producto, por cómo lanzar, cómo colocar el producto en el mercado, por ver cómo va madurando el aterrizaje del producto en el mercado, por ver sobre todo la respuesta, cuál es la respuesta del mercado, de los clientes, de los consumidores. Para nosotros eso es fundacional. Y es ahí donde acontece el éxtasis, el clímax del vendedor, del gerente de ventas, del experto en ventas, del especialista en ventas, del experto en marketing, lo que sea. Los que estamos metidos en este mundo de las ventas, eso es lo que nos motiva, lo que cumple nuestro propósito de vida. Ahora bien, en términos filosóficos, y que es un poco el meollo de este video, para mí siempre la observación de Dasein, de Heidegger, que tiene que ver con el mismo concepto de la existencia, del ser humano, no de la existencia, sino de la justificación de existir, de estar, de estar presente, de presentarse ante un colectivo, ante un sistema, ¿ok? Y decir, yo estoy acá, soy uno de ustedes, este soy yo, de esto estoy constituido, este es mi valor, este es mi aporte, estas son mis necesidades, ¿ok? Y esto es lo que reclamo. Y entonces, yo me preguntaba por el Dasein, el Dasein de un jugador llamado Lapadula, en la Videna. Entonces, la Videna, la nación peruana, el hincha peruano, podrá reclamar la constitución de un Dasein. En la Videna se podrá dar en algún momento ese fenómeno. Y entonces, tengo que retroceder cuatro años, ¿no? El rechazo de Lapadula a la selección, el mismo Gareca lo visita en Italia. Este muchacho tenía 26 años, 25 años, y rechaza el llamado de la selección nacional. Y no se equivocó, en realidad. Terminó en el Milan, terminó jugando por la selección italiana, gracias a Dios un partido intrascendente, con quizás la peor selección de Europa, San Marino. Hace un hat-trick. Se pone la zurra. Pero, finalmente, el derrotero de su vida no sería tan próspero como él pensaba, ¿no? Y gracias, gracias a Dios para nosotros, porque es un nueve de verdad. Estamos hablando de un nueve de verdad. Y de repente, lo que acontece en el mundo de las ventas, y lo que acontece en la filosofía del hombre contemporáneo, yo, en este caso, recogiendo un concepto básico de Martin Heidegger, alemán, filósofo alemán, este evento se termina realizando, se termina dando. Ahora bien, yo soy una persona que adora esta vida, ¿ok? Yo adoro, adoro, adoro esta vida. A mí me encanta. Yo la disfruto como chancho. Soy un cerdo, lo tengo que aceptar. Yo soy un cerdo. Pero disfruto esta vida. No sé si pueden ustedes imaginar lo que la disfruto. Me encanta esta mierda. No puedo entender la muerte de Chester Bennington. Ah, no sé, tantas muertes. No las puedo entender. No las puedo, de Chris Cornell. No, son muertes que no puedo entender, ¿ok? Me liquidan, yo disfrutando esto como cerdo, no lo puedo entender. Entonces, en ventas y en la filosofía del hombre contemporáneo, cuando llegamos a ese clímax, a esa éxtasis, de que todo lo que hemos ido pensando, finalmente, llegue a un aterrizaje y empezamos a besar el éxito, entonces uno dice, mierda, es que valió la pena. No es que tenía razón, es que valió la pena. Es que valió la pena. De repente, el producto aterriza en el mercado y tiene éxito, y de repente, producto de una casualidad, producto de los gricuetos del destino, la padula termina lanzando un tuit donde mostraba un tatuaje que daba cuenta del afecto que sentía hacia la patria, el país de su madre, ¿no? En este caso, también su país, por una cuestión de herencia inmediata. Y entonces yo dije, Dios mío, ese Dasein que yo no lo veía, que estaba deformado, que no tenía un propósito, que no tenía un mensaje, de repente se empezó a formar, y yo empecé a ver algo que se empezaba a constituir, y dije, ¿será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Soy una persona de ventas. En ventas siempre necesitamos un delantero, necesitamos uno, dos o tres vendedores que nos coloquen el producto, o necesitamos una campaña de marketing muy fuerte, muy fuerte, muy sólida, un mensaje muy sólido, o necesitamos sorprender a la audiencia, ¿ok? Y entonces cuando yo vi que eventualmente este muchacho podría ser parte de la videna, yo dije, está pasando algo muy loco, algo que sobrepasa todas mis expectativas, ¿ok? Algo que yo dije, no, 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 es que no puede ser, es que es demasiado, es que llega un momento en que es loco, es demasiado, es demasiado, es demasiado, es que no puede ser, no puede ser porque Guerrero está lesionado. Farfán también está lesionado. Farfán no tiene el peso de Guerrero, pero siempre moja con Chile. Y es un gran delantero, independientemente de los 36 años que ya arrastra, ojo, ¿eh? Y Ruiz Díaz que no la ve, yo le agradezco, yo soy hinche de Ruiz Díaz, le agradezco mucho el gol a Venezuela, en el minuto 47, 48, en Lima, casualmente, ¿en Lima o en Venezuela? Sí, fue en Lima, en Lima creo, en Lima, sí, 2-2. Siempre se lo voy a agradecer, son goles que hay que agradecer, loco, como el gol de Ramos en Paraguay, el empate, como el gol de Paolo Hurtado en Quito, goles que la gente olvida, no hay que olvidarlos, goles muy importantes. Entonces vi que se constituía este Dasein, un Dasein heidegriano, y aparecía la formación de este muchacho, y un imposible, de repente se terminó constituyendo, y apareció, apareció un Lapadula con la 9, con la 9 de la selección, no sé si le darán la 9, no creo, es de Paolo, pero apareció, apareció ese 9 que necesitamos, y yo dije, esto parece que es cierto, esto parece que es cierto, y me emocioné, no lo puedo negar, me emocioné tanto, y me emocioné varias veces, de ver ese 9 en la selección, que no lo puedo creer, que es una cosa increíble, porque es un 9 de peso, yo sé, yo sé, no, no, le estamos exigiendo demasiado, le estamos exigiendo que moje en Santiago, no es así, loco, calma, mucha calma, no, no, no es tan fácil, no es tan fácil, Chile nos espera con una, men, acuérdense de mí, Chile nos espera con una, acuérdense de mí, acuérdense de mí, acuérdense de mí, no va a ser tan fácil, si empatamos la sacamos barata, acuérdense de mí, acuérdense de mí, si empatamos la sacamos barata, acuérdense de mí, pero también está la locura, también está la locura, también está la locura, también está soñar con esa locura, soñar con esa locura, soñar con esa locura, soñar con esa locura de recuperar puntaje acá no hay ningún clásico del pacífico de acá acá no hay ningún clásico del pacífico se juegan los puntos se juegan los tres puntos loco, acá es todo por los tres puntos todo por los tres puntos si venimos de empate está bien, bienvenido, ningún problema pero todo por los tres, acá no hay ningún clásico del pacífico de acá, de acá y acá, loco los tres puntos, eso es lo que tiene que buscar Gareca eso es lo que va a buscar Gareca pero de pronto se constituyó el Daza Ingerigriano de la Padula en la Videna, loco increíble, es una realidad es una cosa increíble, ahora, ¿qué sucede? hay ciertos eventos que no tendrían que darse que no tendrían que suceder pero el destino, el destino viene arremolinado, loco de circunstancias tan inadvertidas que uno dice que puta madre, será posible, loco será posible, será posible y de repente se empezó a formar este sujeto, loco y empezó a aparecer, a aparecer, a aparecer yo trabajé hasta muy tarde ayer por la noche y regresé muy tarde yo vi un huracán de la puta no huracán, una tormenta tropical espantosa huracán sí, huracán en Centroamérica pero acá aterrizó como tormenta tropical ETA llegué a la casa con una lluvia de la puta madre yo trabajo cerquita y me encuentro con la noticia de que la Padula ya se había instalado en el hotel céntrico en Miraflores, en Lima no lo puedo creer, no lo puedo creer no lo puedo creer no le pidamos mucho todavía, loco no le pidamos mucho quedan, ¿cuántas fechas quedan? en 16 no le pidamos mucho lo que pasa es que nosotros queremos que mojelo queremos que mojeme ese es el tema ese es el tema si Perú moja primero a Chile se le viene la noche y tenemos más o menos el partido asegurado si Perú moja primero Chile va a caer va a caer en el infortunio de la zozobra y eso es importante aparte no van a tener a su gente lo cual también es importante pero no se le puede pedir mucho y está Riener Riener no sé si Gareca lo va a poner anyway lo que yo les quería decir, loco yo les he dicho varias veces que yo me encontré dos o tres pelotas en el área y es cierto, ¿ok? la vida es así es cierto estuve preparado cuando llegaron esas pelotas yo estuve preparado gracias a Dios pero he tenido mucha suerte mucha suerte mucha suerte de arriba quizás 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 pero hay circunstancias en la vida loco que a veces nunca se dan que nunca se dan que nunca se dan ojo que nunca se dan que nunca se dan hay circunstancias que nunca se dan y para bien para bien para bien para bien circunstancias que nunca se dan para bien lo mejor que lo mejor que me sucedió fue haberte conocido que loco, ¿no? lo mejor que me sucedió fue haberte conocido y nunca se me dio nunca se me dio que loco, ¿no? pero esta vez se le da, Perú se le da, loco se le da esta vez se le da la padula en la selección no sé si va a llevar la nueve casualmente por ahí le dan la diez la once la diecisiete qué mierda no importa la nueve es de Guerrero la nueve es de Guerrero y finalmente, loco lo tenemos en la videna ¿cuántos de ustedes pensaron que esto se iba se iba a dar? ¿el 2? ¿el 3? ¿el 5? ¿les aseguro que no llegamos yo pienso que han sido un 2 o 3% de los que realmente realmente pensaron que la padula iba a terminar en la selección? yo pienso yo pertenezco al 97% que pensó que nunca se iba a dar me comuniqué con con la padula en tres o cuatro oportunidades ustedes han visto los los tweets que le envié nunca me respondió por supuesto espero que los haya leído yo estoy seguro que los los leyó en algún momento es así el trasvase a la federación peruana consideren esto consideren que es un es un evento es un incidente increíble increíble que este muchacho esté en la selección es algo increíble 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 ahora hay que sacarle el jugo ahora hay que sacarle el jugo ahora este muchacho tiene que empezar a dar lo mejor de toda su carrera futbolística porque llega la cúspide llega la oportunidad de jugar contra Neymar contra Suárez contra Cavani contra Messi contra Dybala que no va a estar ahora pero será para la próxima fecha la oportunidad de jugar en la bombonera la oportunidad de jugar en el centenario no son no son no son partidos indiferentes para un futbolista profesional no son partidos indiferentes es mostrarse ante todo el mundo es mostrarse ante técnicos ingleses españoles franceses esta es la gran oportunidad de la padula y de su manager que no son ningunos estúpidos pero es la oportunidad para nosotros para nosotros de perseguir ese tercero o cuarto puesto ¿por qué no? ¿por qué no, loco? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? yo soy Miguel desde South Beach, Florida ya regreso con otro video bienvenido bienvenido Gianluca adiós chau chau